El 95% de las parturientas que acude a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia son haitianas, las cuales son ingresadas a ese centro sin seguro y con enfermedades infectocontagiosas. Susa Castaño está en directo con detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Si es que médicos y enfermeras de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia aseguran que no dan abasto con la cantidad de parturientas haitianas que reciben de manera diaria en el centro de salud. Explican que muchas de estas acuden por grupo de hasta 12 por día transportadas en guaguas de Caribe Tour y ambulancias del 911. ¿Por qué está la frontera? Yo estoy de Montecritte y Caribe Tour la trae llena la guagua porque yo he venido de la guagua y viene llena. ¿O sea que día a día ustedes reciben? Diario. El 911 trae hasta 14 viajes de edad. ¿Y ustedes lo que trae? Una dominicana y las otras 10 son haitianas. Parturientas haitianas explican la facilidad con la que acuden al centro a dar a luz presentando simplemente una acta de nacimiento o cédula de extranjera. Ella lo entra, ella lo da a las células de haitianas y pasa a ella. Si tú no tienes células de haitianas, si tú no tienes nada, nada de papel. Y la doctora pasa un otro papel para ella y entra en la sala. Gracias. Está bien porque ya vine a las 7 de la mañana y ya casi me voy para mi casa porque ya me atendieron. Ciudadanos consultados aseguran que existen negocios ilícitos en la frontera que permiten el paso a diario de cientos de nacionales haitianas embarazadas. Que tienen que controlar esa frontera también. Que es una mujer empañada. ¿Sabes cuánto aquí están por una mujer? Son 10 mil y 15 mil. Para pasarla para acá. Datos ofrecidos a NSDN registran que el Estado tiene que destinar hasta 5 millones de pesos mensuales del presupuesto nacional a cada una de las maternidades del Gran Santo Domingo para cubrir los gastos de parturientas haitianas. De mi parte es toda la información. Más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.